Aquí tenemos a Tomás Surfe, Tomás López, que diga. Acaba de salir de pegarse en un bañito. ¿Cómo te ha ido, Tomás? Bien. ¿Qué tablas has cogido? Dos, la mía de verde y la de Toraya. ¿Y en cuarta has visto mejor? En las dos. ¿Sí? ¿La mejor ola con cuál de las dos has cogido? Yo qué sé. Con las dos he cogido unas mejores ola. Sí, pues creo que te vamos a patrocinar para una marca. Va a tener que firmar con nosotros durante dos años. Durante dos años vas a estar de playa en playa sin ver a tu padre ni nada. Vale. En barco, surfeando por las islas y eso. ¿Aceptas? Te lo tiene que pensar. Vamos a darle una semana para que te lo quiera. Te lo tengo que pensar. ¿Te lo tiene que pensar? Porque mi padre no me aguantaría. ¿Por qué? Es la oportunidad de tu vida. Va a salir de atrás de ahí. Sí. La niña detrás tuya. ¡Mamá, guapo! Salir de las revistas. ¿Qué es? ¿Quieres ser un futuro pro surfer? Me lo tengo que pensar. Toma la comida. Pues es, tío. A ver qué dice. Bueno, creo que sí. ¿Crees que te viene? Toma la comida. ¿Lo harías? Sí. ¿Dejarías todo a tus padres y todo? ¡Pure! Lo dejarías todo por el sur. ¿Sí? Bien, pues patrocinado. Patrocinado. Firmarás el contrato en breve y ve preparando las maletas que nos vamos. A Tailandia. A Tailandia. Ha, 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 ha.